Cada mañana, ACCE, en Cadena Vial. Nosotros que dimos de baja el 4 de noviembre y aún estamos a vueltas con la baja. Y aún por encima, a partir del 11 de febrero, el servicio de ADSL no me funcionaba porque me estaban tramitando no sé qué. Y llamé a ese servicio técnico, me dijeron que me lo iban a venir a arreglar y no me lo vinieron a arreglar. Y de todas formas ya no lo quiero tener. Y el ADSL, porque a partir del 11 de febrero o 7 de febrero, ya no me acuerdo, dejé de tener el servicio del ADSL. O sea, no me iba y me decían que era un trámite que teníais que hacer y que mientras estuviera el trámite haciéndose no iba a tener servicio del ADSL. Y yo para no tenerlo no lo quiero. Mire usted, primeramente, como jefe de operaciones del Departamento de Atención al Cliente, tengo que comunicarle a que las bajas no son legales dárselas automáticamente a usted como se las ha dado, primeramente. Por otra parte, si hay algún cobro efectuado que no esté justificado dentro de lo que es el servicio que usted está disfrutando de nuestra compañía, usted tendrá que ponerlo en contacto con nosotros para que nosotros abramos un expediente a razón de que por qué no se está viendo ese canal. Y tercero, nosotros sí estuvimos en el domicilio que usted nos dio, pero el servicio técnico parece ser que no había nadie en casa y que no pudieron hacer ningún tipo de reparación. Bueno, ya, pero es que ese no es mi problema, si no hay nadie en casa, ¿entiendes? A ver, el problema ya no es que no me hayan venido a hacer el servicio, el problema es que lo quiero dar de baja y desde el 4 de noviembre estoy a vueltas porque no me lo da nadie de baja. Ya, pero le vuelvo a repetir, señora, que para hacer una baja de un correspondiente contrato, ya que usted ha hecho ese tipo de garantía de ofrecerse a ser cliente nuestro y que usted se dé automáticamente de baja, no puedo hacerlo porque hay una constancia de contrato que usted no se la puede saltar. Bueno, yo para empezar, para empezar yo no firme nada, eso es para empezar. O sea, si yo quito una baja de un servicio y a mí me dicen que me van a dar la baja del servicio el 4 de noviembre, pues me tienen que dar la baja del servicio el 4 de noviembre, no marearme hasta el 12 de abril. Mire usted, me va a disculpar porque yo perfectamente la estoy escuchando, pero el que entiende de la materia soy yo, que está en un departamento de atención al cliente, por supuesto. Sí, 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 pero déjeme terminar, señorita, déjeme terminar. Pero a mí no me hable así. No, no, no me hable usted a mí como me está hablando usted a mí, señorita. Pero a ver, ¿cómo me puede decir que tengo que fijarme en lo que firmo y en lo que dejo de firmar? Sí, primeramente usted lo que tiene que hacer como clienta, como clienta en este caso, usted lo primero que tiene que hacer es leerse el contrato de las circunstancias y situaciones que está hecho ese contrato. Eso para empezar por una parte. Por otra parte, nosotros hemos asistido a la asistencia técnica que usted ha reclamado. En el domicilio no había nadie. Entonces, ¿de quién es la culpa? ¿De nosotros o de usted, señora? ¿Y qué quiere que haga? ¿Guardia en mi domicilio? No, no, guardia no, señora. ¿De 24? Yo tengo que trabajar. O sea, usted entiende que yo tengo que trabajar, ¿no? Y nosotros estamos trabajando. Y nosotros estamos trabajando. Bueno, pues si no estoy ese día, pues entras a vivir otro día. Y si no, tal y como me están llamando ahora en mi teléfono de contacto, pues tal, me hubieran llamado ese día y ya estaba. No, no. Porque no me llamó nadie. Me va a disculpar un momentito, pero usted no nos va a hacer la educación de cómo tenemos que dirigir nuestra empresa, ya que usted no es buena clienta nuestra. Me va a disculpar, ¿de acuerdo? Simplemente le digo que usted como clienta, como clienta de esta compañía, no nos interesa tener gente como usted porque usted es problemática. Sí, usted es una persona problemática, pero por completo. Bueno, pues démele bajan. No, no, no. Y otra cosa que le voy a decir. Y otra cosa que le voy a decir. Coja mi extensión, por favor, si tiene usted que hacer alguna reclamación, porque estoy dispuesto a llegar a donde haya que llegar por la falta de respeto y la soberbia que tiene usted. Usted tiene mucha soberbia, ¿eh, señora? Sí, sí, pues venga. Es usted una maleducada y lo que tiene que hacerse es echarse un novio en vigo que la ponga a la línea en condiciones. Eso es lo que tiene que hacerse usted. Para que vea usted bien lo que es, cómo llega a la línea, échese un novio allí en vigo y que la ponga una línea, pero en condiciones. Pero de estas de cableado gordo. Ya verá usted como... No me lo pongo. Sí, le voy a pasar un momentito al departamento de relax. Por favor, pásamelo. Ahora, Cris, es una broma. ¿A mí eres una hija de... Cristina. Dime. ¿Cómo estás, bonita? Soy Isidro Montalvo del programa Atrévete de Cadena de Día, que te está gastando tu hermana una broma con todo el cariño. Vale, muy bien. ¿De acuerdo? Vale, gracias. Venga, un besote muy grande a las dos. Venga, un beso, muchas gracias. ¡Vamos a ver esa línea de internet, vigo! Atrévete. Con Javier Cárdenas. Cada mañana... Atrévete. En Cadena Día. Dígame. Muy buenos días. Quisiera hablar, por favor, con doña Marta. Sí, soy yo. Hola, buenos días. Hola. Mira, te llamamos de lo que es el departamento de la asesoría que lleva la comunidad de tu bloque, donde vives en el ático. Ah, sí. Hola, buenos días. Buenas. Mi nombre es Fernando Sánchez y mira, te cuento. Hace un par de meses tuviste una denuncia, que fue una denuncia anónima, porque tienes tres perritos. Sí. Y parece ser que ladran, se hacen popó, bueno, pues con lo típico... Que ladran, sí. Bueno. Entonces, bueno, yo quisiera, primeramente, que me cuentes un poco cuál es la situación, porque, bueno, parece ser que hay algunos vecinos en particular, que parece ser que dice que los perros, cuando los subes en el ascensor, que te ladra... A ver, yo tuve lo que era un aviso, ¿no? Sí. Entonces, se presentó lo que era la policía. La policía local, sí. Entonces, yo lo que hice fue presentar todo, porque me pidieron todo lo que era mi documentación... Y el problema del seguro, y el problema del seguro. Sí, seguro, sí, yo tengo todo correcto. Yo entregué toda la documentación, me llamaron de aquí, del ayuntamiento, y me dijo que estaba todo correcto y que el aviso se quitaba, puesto que no era denuncia y estaba todo correcto. Vamos a ver. Entonces, me estás diciendo que es un vecino de mi portal, pero si yo he hablado... Es un vecino, dice que son perros de defensa, me ha dicho, dice que es uno de ellos, bueno, en particular, dos de ellos, son de estos de defensa, dice que el otro día, no sé si fue tu marido o fuiste tú, dice que, fíjate qué perros eran, dice que les echan como codillos para comer y que lo devoran, que son perros de... Yo te invito a que vengas a mi casa, a que veas a mis perros, y me dices tú si mis perros son de defensa, ¿tú sabes lo que son los pomeranias? Me han contado que parece ser que los perros cuando suben y bajan en el ascensor hacen mucho ruido ladrando, que los perros sueltan un compón como pelos, que tienen, que se tiran gases. Que hay uno de los perros, dice que es como un humano, se pe, pero se pe por todos los lados. ¿Cómo? Quiero que le pregunte usted, porque el otro día dice que uno de los perros dejó un moño... Es que jamás, vamos, no sé. No, no, dejó un huevo puesto antes, es decir, lo que es en la escalera... Vamos, vamos, y todo eso te lo está diciendo un matrimonio. Sobre todo dice que están asustados porque el perro dice que se te queda mirando a la cara y es como que se te va a tirar y que te va a arrancar un brazo o algo, así que... Mira, vamos a ver... Dice que el perro hace así, te cuento, y dice el perro aúlla por las noches y hace así... Mentira, eso no es verdad, ¿eh? ¿Qué tipo de la vida tiene? Guau, 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 guau. ¿Pero es guau, 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 nada más, lo que hacen? Hombre, es que aún no hacen. Claro, es decir que es guau, 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 Efectivamente. Vamos, vamos, yo te puedo jurar por mi padre, que es lo más sagrado, que yo jamás he dejado ni una caca en la calle. Vale, vale, vale. O sea, no, y ya es que no. Fíjate, me pone aquí, dice, son tres dogos, me pone aquí. Tres dogos, tengo tres pomeranias de dos kilos, ¿qué tres dogos? La gente es mala, mala a veces, ¿eh? Hombre, la gente es mala, y aparte si me estás diciendo que esa persona no vive ahí... Dice, para terminar, dice, no se puede usted ni imaginar, dice, nunca lo había visto, los perros fuman, pero bueno. ¿Cómo? Que los perros fuman, es decir, que se comen las colillas o algo, tiene que ser. ¿Viene usted a mi casa? Sí, 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 está, trae, me toma un cafetito, si no le importa. Vale, pues sí. Sí, me toma un cafetito y ya hablamos usted y yo tranquilamente, y si eso, pues unas torricitas. Le voy a llevar unas torrijas, ¿qué tengo en casa? Bueno. Vale, le voy a pasar. Venga. ¿Hola? Hola. ¿Marta? Sí. Que es una broma de la radio. ¿Qué me estás contando? Soy Isidro Montalvo del programa Atrévete de Cadena Día, que te estamos gastando una broma de parte de tu hermana. La leche que os dieron. ¿Ya estás más tranquila con tu perro? Sí, sí, ya estoy más tranquila. Te voy a dar yo aquí una que te vas a enterar, tía. Están aquí todos descojonados. Esmeralda, bonita. Bueno. Un besote muy grande, bonita. Venga, muchas gracias. Chao, feliz día a las dos. Muchas gracias, chao. ¡A ver, Sordogo! ¡Atrévete con Javier Cárdenas! ¡Atrévete con Javier Cárdenas! ¿Sí? Muy buenos días. Quisiera hablar, por favor, con el señor o don Manuel... La señora doña Rosa María... Sí, dígame. Hola, muy buenos días. Me voy a identificar. Mi nombre es don Ignacio León. Soy sobrecargo del departamento de la compañía aérea de... Vamos a ver, tenemos aquí un e-mail que ha mandado su marido con un problema de un... Una maleta, ¿no? De una maleta defectuosa y con unos problemas que me gustaría usted que me indicara porque, bueno, el e-mail es bastante largo. Yo la verdad es que el e-mail que ha enviado él no lo he leído, pero sí me comentó de que os había mandado eso porque la maleta iba nueva y la maleta cuando la recogimos ya aquí en el aeropuerto de Sevilla, allí nos faltaba un asa. Y cuando llegó aquí, pues ya es que se habían partido las dos, vamos. Llegaron las dos partidas. Yo es que, bueno, le cuento. Como sobrecargo y como responsable del departamento de equipajes, yo lo único que le puedo decir es que, primeramente, hay unas reglas, digamos, cívicas, que son las que hacen, digamos, que nosotros podamos hacer este seguimiento. Quiere decir, si usted nos hace una reclamación a la llegada del aeropuerto, automáticamente. En segundo lugar, nosotros también tenemos que valorar esa tasación de maletas, si se hubiera hecho en su momento. Y, por otra parte, lo que sí le digo es que también el e-mail que ha mandado su marido me parece un poco fuera también de lugar, un poquito también exigiendo y reclamando que tampoco es un delito que se haya roto una maleta. No, ya, ya. Yo le he dicho, ni siquiera he leído el e-mail. Ya, pero bueno, me refiero que yo no sé si usted está informada, no está informada. De todas maneras, el que no se puede hacer es mandar un e-mail con las condiciones que ha mandado su marido. Yo ahí ya no le puedo decir nada porque le estoy diciendo que el contenido no lo sé. Que no pasa nada, que yo me compro la maleta y no pasa nada. Bueno, pues entonces si se compra usted otra maleta... Es que como que me están diciendo que si yo realmente lo que ha puesto él no lo sé, ¿me entiende lo que le quiero decir? No sé si se ha pasado, no se ha pasado. Sí, se ha pasado bastante, se ha pasado bastante y falta un poco el respeto. Yo lo entiendo porque yo trabajo en un sitio donde también cargo y descargo, ¿me entiende? Que sepa usted que de una manera o de otra, si quiere usted, el máximo abonado que se le pueda por esta maleta son cuatro euros. Una cosa que ha hecho él que yo no... Un e-mail amenazando y un e-mail diciendo que hay que abonarme la maleta al 100%, eso hay que llevarlo a justificarlo, ¿me explico? Y luego estoy viendo que usted no tiene ningún tipo de interés porque le abonemos la maleta porque dice usted que se compra otra, entonces yo no entiendo dónde está la queja. Tendría que hablarlo con él porque yo ya le digo que es que estoy al margen de todo eso. Pero usted no puede tomar ninguna decisión, es decir, usted no tiene, digamos, el poder de coger una decisión porque es que yo lo que no puedo hacer tampoco es llamarles a ustedes, hablo con usted señora y usted me está diciendo que no le importa lo de la maleta, entonces es que no lo entiendo. ¿Qué? Rosa. ¿Qué? Que nada, que me ha llamado el tío este de donde he puesto la reclamación de tra... ¿Sabes? Pero que a mí me ha hecho una bronca, Manolo. Bueno, a ti, a mí, pero si el tío se ha puesto de borde que no sé qué, digo, pero a ver, que me quería dar cuatro euros por la maleta. Digo, pero ¿tú estás loco? ¿Cuatro euros? Digo, es que nos hemos pasado que un mensaje muy borde, un mensaje, un email muy amenazador, digo, mira, yo no sé el contenido que él ha puesto. No, amenazador, no, yo lo que puse que la maleta, una maleta nueva, que me la habían roto y que me la tenían que abonar. ¿Sabes? Digo, y además que lo deje, que la maleta, que me compre otra, vamos, que a mí me da igual la maleta. ¿Qué chula se está poniendo usted ahora porque habla con su marido, pero así no habla usted conmigo, señora, y la tengo pinchada ahora mismo y estoy escuchando la conversación? ¿Sí? Rosa. ¿Quién ha salido por ahí? El tío que dice que tenía pinchada la conversación. ¿Que tenía pinchada la conversación cómo? Rosa, te estamos gastando una broma desde el programa Atrévete de Cadena Vial, soy Isidro Montalvo, todo esto es una broma de parte de tu marido. Rosa. Rosa, bonita, que te estamos gastando una broma de parte de tu marido con todo el cariño que dice que te quiere. Venga. Un besote muy grande a los dos. Venga, y a vosotros. Adiós, Rosa. ¡Vamos a ver! ¡Volando voy! ¡Volando vengo! ¡Adiós, comillas! En Cadena Vial. Atrévete. Con Javier Cárdenas.